Con el sueño cumplido, vistiéndose por primera vez de verde, trabajando con Marcelo Martins, es más, hizo un posteo de redes, hizo un posteo de redes Jair Reynoso, diciendo que para ser el mejor tienes que entrenarte con los mejores y al máximo, y en la fotografía aparece al lado de Marcelo Martins, justo, ¿no? Claro, que le dio la bienvenida. Hubo algún intercambio que veían en las redes sociales de Premium, que le decían no te vayas, le dijo me tengo que ir porque ya llegaste tú, con buena onda, ¿no? Sí, 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 sí. Muy buena onda en la selección, todos, incluso Jair dijo, ojalá podamos hacer que se retracte, dijo, ¿no? Sí, es la esperanza. Lo dijo Ramiro también, Ramiro Baca. Aseguro que eso piensan bastantes, no solo ellos dos. Yo personalmente igual pienso eso, pero bueno. Y el presidente de la federación también lo dijo. Sí, Fernando Costa dijo que lo quería convencer para que no abandone aún. Bueno, veremos si logran convencer a Marcelo Martins. Jair Reynoso en su primer día de prácticas, habló obviamente de Marcelo en un tema inevitable, como también, por ejemplo, publicó Hugo de Lien. Hugo de Lien que posteó esto en sus redes sociales sobre el retiro de Marcelo Martins. Hugo de Lien, el mejor tenista de la historia, bueno, del momento en Bolivia, se despide de La Verde, uno de los mejores jugadores de la historia de nuestra selección. Gracias por todo, capitán, ¿no? Gracias por todo, capitán. Le dice Hugo de Lien. Y un emoticón de la flecha. El flechero, el corazón. Hugo de Lien es muy futbolero, muy futbolero. Siempre estuvo muy cerca de la selección. Los jugadores de la selección también siempre estuvieron siguiendo muy de cerca a Hugo. Hay muy buena relación entre el Beniano y el equipo verde. Y seguramente, como todos los futboleros, sintió la noticia y lo terminó impactando y le terminó doliendo. La noticia generó muchas repercusiones a nivel internacional. Leía Varsky Sports, Juez Central. Sí, internacionalmente, ¿no? Todos los medios grandes de otros países. Deagle Sports.